Bueno, son las 3.37 minutos, todavía no han regresado los jueces a la sala penal de la Suprema Corte de Justicia que preside doña Miriam Germán, deliberando sobre el incidente de la presentación del video de parte de la defensa de Radamés Segura, que también esa línea de argumentos la está utilizando, creo que fue el primero que la autorizó Andrés Bautista, de que la publicidad, digo el primero, la publicidad de la detención ha violado sus derechos y lo hace sujeto de nulidad. Dicen que la... no, no, eso es un comentario tuyo. Comenzaron una campaña que le habían dado una patada contra la casa de... El Ministerio Público suministró esto, este documento, y los abogados citando numerosas leyes dicen que es anulable en esta medida. Pero lo de ahora, no es ponderando si le anulan por eso, sino la pertenencia o no de mostrar solo la parte de Radamés Segura o mostrar la parte relativa a todos. El incidente es que los demás abogados piden que se presente completo y el Ministerio Público dice que solo sea la de Radamés. Lo que pasa es que están en el turno de Radamés, si hubiese acabado hace tiempo, si dejan el video completo. Claro, porque no están largos tampoco. Los han hecho, casi todos, han hecho el mismo planteamiento. El Ministerio Público es un ejercicio muy responsable. Irresponsable. Muy res... Irresponsable. Res, 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 responsable. Ah, yo creo que era ahí. Y a la altura de las circunstancias y en función de la campañita que habían montado, es porque hasta yo me alarmé. Digo, ¿cómo que le rompieron la puerta a la casa de...? Nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Ahí hubo implicados que le ofrecieron desayuno a los policías que fueron a buscar presos. Lo esperaron incluso. Lo esperaron. Incluso, el Ministerio Público violentó una norma fundamental a la hora de hacer un arresto, que es esposar al detenido. ¿A ninguno lo esposó? A ninguno. ¿Qué debió haberlo esposado? Eso significa que se le respetó su alta investidura a todos. Que eso no tiene nada que ver. ¿Qué investidura ni investidura, hermano? O sea, la ley mandaba a... Sí, tenía... Temo Monta era ministro. ¿Y qué importa? Tenía una alta investidura. Yo he visto a un ministro amarrado. Pero no, ya lo vimos. Ve a Colombia, ve a Brasil, ministro amarrado. Pero tú crees que... Yo he visto... ¿Tú no viste al presidente amarrado? Claro que sí. Yo vi a Salvador como lo humillaron y lo deterioraron ahí. No, a Salvador no lo humillaron. En la cárcel de Sánchez Lafez. Yo era un muchacho cuando eso. Yo viví ese proceso. ¿Lo humillaron o lo apresaron? Lo apresaron, lo humillaron, lo dejaron. Le hicieron de todo. No, hombre, no. A Salvador, ustedes lo saben. Y después buscaron un juez que se encargó de deteriorar o que jamás pudo... Al juez Severino. Bueno, pero no equivocaron. Le tocó a él el enjuiciamiento. Exacto. Y todo el mundo sabe cómo se manejó el debido proceso allí. Estos son Salvador no humillado y estos no... Es que a estos no le hicieron nada a Cristian Jiménez. No le hicieron nada a Cristian. En la ley ordena que cuando se detiene a un individuo se le ponen las esposas por un tema de seguridad de que no vaya uno a venir, de que no vaya a haber una agresión a la gente que lo está custodiando y no se le puso. Pero para que no genera confusión. No se le puso. Lo que no estamos discutiendo, si se le agredió o no. Lo que yo estoy citando es el caso de que los abogados dicen que la difusión de imagen del apresamiento, citan varias leyes, hace este arresto sujeto de anulación. Yo no estoy hablando de que sí y que no. Entonces, el Ministerio Público situó y avisó y estaban las cámaras de diversos canales porque nosotros tuvimos la oportunidad en Telemicro de hacer transmisión en directo de arrestos de personas. Entonces, ellos dicen que eso viola la ley, viola los derechos de esas personas. Hoy están presentando el video de Realme Segura. Oye la acusación, Cristian, para que tú la entiendas. Pero yo lo que te digo es que es un asunto técnico porque realmente, y la policía ya no lo hace, aunque a veces deja que a los periodistas le hagan la imagen, de presentar personas. Entonces, legalmente está prohibido presentar personas. Es un argumento que ellos utilizan y dicen que anulen el arresto en función de eso. Yo no estoy diciendo que los magistrados están regresando en este momento a la sala de audiencia. A partir de ese elemento que tú aportas, Cristian. Con cada uno. Yo digo, a partir de ahí, y fue lo que iniciamos la discusión, que cambia el tono de tú y le da otra arista al tema. Perfecto, esa es la discusión. Y si yo fuera juez y tuviera poder de decisión, dejo que pasen el video completo. Ya. A todos los apresados el procedimiento. ¿Por qué? Que hasta aquí hasta se discutió que esa era una versión de una empresa privada de comunicación. Que grabó. Que hizo la grabación. Y entonces, el Ministerio Público hizo el abordaje para poder demostrar y contrarrestar la campaña que se estaba montando. De descrédito. Sí, contra el mismo Ministerio Público. Desde el principio, ven acá. ¿Quién la montó? No me haga decir quién, hombre. No, porque ser responsable con las acusaciones. No, yo soy responsable y tú lo sabes. Por eso. Pero, en ese caso. Esa campaña, así es por eso, es muy vieja. ¿Cuál? El cuestionamiento al Ministerio Público por el tema de la corrupción. En ese caso, hasta pusieron a uno a hablar mentira. Ya yo estaba decidido a salir a pelear con el Ministerio Público, cuando me dijeron que le rompieron la puerta a la casa de Temo Montá. Cuando tú ves el video, Temo sale hablando por teléfono, marcando un número. Y Temo nunca se ha referido eso. Tocaron en la puerta. Buenos días, muy buenos días. ¿Quieren desayunar? No, no vamos a desayunar. ¿Qué vaina es? Por Dios. Entonces, a partir de ahí montan todo un show y quieren desacreditar esto. Y han procurado la anulación de la medida en función de ese video, Pedro. O sea, ¿tú entiendes? O sea, Luis, te habla el jefe. Te habla el señor coordinador. Que no, el Ministerio Público. Llévame un inalámbrico allá al coordinador. Sí, llévale un inalámbrico para que pueda opinar. En el caso del Ministerio Público tenía que defenderse y demostrar que no, que no cometió abusos. Todo lo contrario, se practicó lo que Pedro dice, el privilegio. Le dice el privilegio. El beneficio de ni siquiera ponerle una esposa, ni un Tairra, porque cuando no hay esposa lo que le ponen es Tairra. Y no solamente en la presa mía. Y la exhibición del hecho, es decir, mostrarlo en los medios de comunicación. No, eso fue una empresa privada. Con todo el aparataje propio. Eso fue una empresa privada. Oye, es que era un evento no sucioso. Y eso le quita validez a los argumentos presentados por los abogados. Ellos están pidiendo que se anule la medida de coerción por eso. Ellos tienen derecho a pedirlo. No, no, ellos están en su derecho. Si yo fuera abogado de la defensa, lo pidiera también. Eso se trata. Yo estuviera pidiendo el cambio de medida. No, pero... Como que el único que ha hecho solicitud de cambio de medida es César Sánchez. Ustedes verán el cambio de medida. Pero oye, doctor... No, todos lo hacen como elemento subsidiario. Exacto, un elemento subsidiario para tú apoyar el pedimento principal. Tienes que hacerlo. El abogado que está defendiendo a su cliente, le toca hacerlo. Tienes que argumentar. Y mientras más elementos... Ahí hay abogados. Mientras más elementos tú le aportas, pues, mayor es la posibilidad de que tú logres convencerlo de que te beneficie con la decisión que tú estás solicitando. Bueno, no aceptan la presentación completa del video, los magistrados. No la aceptaron. No, el artículo 402 que se ha estado citando, el código... Procesar penal, lo que beneficia a uno, beneficia a los demás. Los magistrados entendieron que era nada más la parte de Radamés Segura. En este momento continúa la defensa... ¿Y cuántos faltan por expresar? ...de Radamés Segura. Creo que faltan dos. Esto podría terminar hoy. Uno... No, esta parte, porque falta la respuesta... Sí, el Ministerio Público... Y luego la contra... La conclusión... Podría terminar hoy, ¿eh? No, la contra... La exposición de las partes podría terminar hoy. Pero el Ministerio Público... Con el Ministerio Público podría terminar hoy. Ya son las cuatro de la tarde, Cristian. Pero este tiene ya un ratito, son 45 minutos, hasta las siete. Creo que falta Radamés Segura y otro más. Vamos a dar el tiempo. Y el Ministerio Público tiene que responder por cada caso. Y mañana entonces entrarían en la etapa de réplica. Y luego de contraréplica. Pero yo no creo que no va a esa parte, ¿no? En medida de cohesión, eso no va. No, no, no. En revisión de medidas, ¿no? No, no, no. Es la exposición... ¿Y por qué se abritó la exposición? Y después que el Ministerio Público termine ya. Ya. Se retiran y ponderan. Se supone que... No importa. Se supone que el lunes o martes, ¿verdad? Porque es de inmediato, pero ellos... El retiro puede durar hasta el lunes o martes. El receso. Pero, bueno... Parece que la sala, el tribunal no quiere... Un ex juez de corte está exponiendo ahora. No quiere extender mucho la discusión. Va a sancionar sin salvar el fin de semana. Sí, ojalá podrían terminar hoy. Podría eso de lunes a martes estar listo. Lo que yo quisiera es que no siguieran apostando. Mucha gente está apostando a que esta gente le cambien las medidas. Ahí se percibe solo condiciones. Y no quisiera. Según los presupuestos que han presentado estos abogados que han expuesto, el único que cumple con una revisión es César Sánchez. Venga acá, pero... Bueno, pues yo he observado el proceso. Me pasé la mañana viendo esa mojiganga. Yo vi... Yo vi... Los abogados tienen otra opinión. Yo no le llamo mojiganga. Ah, los abogados. Yo no le llamo mojiganga. Yo vi... Un maldito show que han montado... Un maldito show que han montado los abogados. Yo vi gran parte del proceso. Me parecen abogados brillantes que han hecho... Oye, vas a dejar de... Muy buenos planteamientos. Y los jueces al final ponderarán... Hay abogados muy buenos ahí. Que han dado cátedras en el día de hoy. No, no. Eso no es lo que tú dices. No, dilo como tú lo dices. No, han dado cátedras. Para que quedes mal ante el país. Dilo como tú dices. Lo que pasa es que... Es una coerción y... Una zurda. Hay muchas interpretaciones sobre la coerción. Y es una lástima. Es una lástima. Ni siquiera entre los abogados está claro el tema de la coerción. Estoy repitiendo esto hace días. O hace meses. Hace meses. Es una lástima que jueces y abogados y académicos y periodistas sigan viendo la coerción como un adelanto de pena. Ahí sí. Dicen una cosa, pero hacen otra. Dicen que no, que la libertad es lo principal, pero ahora es la verdad. Ahora entienden que si no hay preso, no hay caso. Y esto va para el abusador que le pidió tres meses y el juez lo concedió a una persona acusada de robarse siete libras de yuca. Ay, sí. Que fue a un trabajador de una finca para no pagarle, a un trabajador haitiano, que se lo hizo un malvado ahí. Tres meses de prisión a alguien acusado de robarse tres libras de yuca. Y al de las nueve chinolas. Un cigarrillito, un cigarrillito de marihuana a un joven que la familia dice que ni tenía el cigarrillo, pero suponiendo que lo tenga, una cantidad mínima, le pidieron un mes de prisión preventiva. Los abogados, los jueces del Ministerio Público deben y los periodistas sacarse de la cabeza que la coerción es, mire, de este señor yo lo estoy investigando y yo quiero que usted me garantice que esté en julio, en lo que yo estoy investigando esto, a finales de julio esté aquí, o hasta finales de agosto. En lo que yo concluyo, que aparezca, esa es la medida de coerción. Y si la falta de huida es muy leve, lo más probable es que ni siquiera haya que temer la posibilidad de fuga. En muchas partes. Porque para qué. En muchas partes. Si me acusan de una cosa pequeña, muy leve, lógicamente yo no tengo por qué abandonar mi hogar. Yo estoy de acuerdo con Cristian en esa parte que le está resaltando. En muchas partes, eso de 10 minutos, uno lo ve hasta en la película norteamericana. Dígame, ¿qué es lo que tiene contra este señor? ¿Qué es lo que, Ministerio? Si usted lo acusa. Fical, Fical, ¿qué es lo que tú tienes en la mano ahí para...? 5 mil pesos, dólares de fianza. ¿Qué es lo que tú tienes en la mano ahí para solicitar la coerción de este funcionario? No, no, eso no sirve para nada. No, 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 no. Termine su caso y construya un expediente. Otro le pide fianza, otro le dice preso. Entonces eso es muy importante. Y lo peor de eso es lo que tú dijiste, la otra parte. La gente entiende que hay que enviar mensajes. Ese es el juicio de fondo. Que si a una persona lo encuentran, a un legislador responsable de haber aceptado sobornos, de leyes que competen a todo, de contratos que afectan a todo, oiganme las penas máximas combinar todos los máximos en las acusaciones y que no salga por todos estos años y con un mensaje fuerte a la sociedad pero el juez de fondo, un juez de cohesión no tiene que mandar un bendito mensaje sino garantizar que el que lo tengan ahí el día de hoy el que tiene que mandar mensaje es el ministerio público y lo ha hecho muy bien pero tú resaltas tú resaltas una parte que es la que a mi me la verdad que me da en el corazón que esta gente para la opinión pública están ya condenados si, se hace un año que le cantaron a fulano tres meses a sultano seis meses a mengano el menor fue seis meses eso, ante la sociedad penosamente están condenados si la sanción moral es más... amén de la moral mira el senador que fue descargado nadie le devuelve al senador Felipe Bautista su honorabilidad para todo el país él es de lo que le acusaron yo no me atrevo a repetirlo porque yo no creo que eso sea tan así ahora bien tú sabes por qué Cristian Jiménez en el proceso penal dominicano la prisión primitiva se ha convertido en la regla y no en lo que es verdaderamente que es la excepción de las siete medidas de cohesión por la debilidad institucional que tiene República Dominicana por la poca posibilidad de garantizar el debido proceso que tienen nuestras instituciones entonces nuestras instituciones los actores del sistema judicial se cubren en su propia debilidad o sea prevalece de tu falta de su propia falta de faltar otra vez se prevalece de su propia falta para no cumplir porque no es que yo esté en desacuerdo contigo yo estoy de acuerdo que esos imputados del caso de Brecht ninguno deberían estar presos yo esa es mi íntima convicción pero el de la yuca tampoco ni el del cigarrito tampoco ah pero tú sabes que le aplicaron al de la yuca que no tiene arraigo ahí se fueron al arraigo material directo y en vivo que fue una maldita figura que estableció el legislador dominicano para cubrirse él que tiene posibilidades de cualquier delito que cometa y joder a los ricos y joder al pobre cubrió al rico ven cubrió al rico como siempre y jodió al pobre el que no tiene arraigo la palabrita arraigo es muy abarcadora pero aquí se va al económico a lo que tú eres la sociedad yo le voy a decir una cosa claro que se da muchísimo y como yo he visto el dueño de casas que han acusado de ladrón a empleados para no pagar la liquidación y se libran de eso y dueños de empresas no es uno ni dos señores la defensoría pública que atumió el caso de ese señor claro un maldito exceso de parte del juez o la jueza que manejó del ministerio público y del juez irresponsables charlatanes ahora este tribunal tiene una gran tarea por delante es reenderezar este caso porque hoy cuando vi la defensa y la intervención de Ángel Rondón desafiante concluí 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 que fue un error cambiar el lugar de la coerción ¿por qué? ah bueno tú lo sabes ¿por qué? yo sé por qué ya ese caso se destruyó claro ya entraron en contubernio todos se pusieron de acuerdo allí en la cárcel nadie va a acusar a nadie que era el temor que tenía el juez Ortega no el juez Ortega no el ministerio público lo dejó definido desde el principio y el juez creyó en él porque él dictaminó un lugar diferente al de los demás dañaron por la presión mediática mediática dañaron ese caso yo voy a esperar gente aquí óyeme bien que delante de mí no pueden volver a hablar de impunidad en su vida y si están al lado mío en un micrófono van a tener problemas termina la cita ese es un tema que sigue que viene a propósito de la solicitud del ministerio público y la y lo que luego dispuso Ortega y que él rectificó que debe el ministerio público reiterar la separación de él porque fue el mismo Ortega ante la petición de familiares entonces es cierto lo el pronunciamiento desafiante que hay hace hoy Rondón lleva aquella solicitud aquella separación porque cuando él dice yo no yo no sobornaba a nadie y yo reto a cada uno reto a cada uno que venga aquí adelante y que diga que yo lo soborno ya están de acuerdo es que hay que probarlo es que hay que probarlo no es otro elemento uno de los elementos más difíciles de probar en un proceso es el soborno bueno lo que pasa es que alguna prueba tiene que presentar si no hay algún cruce de una transferencia bancaria eso no es tan fácil tiene que haber algún procedimiento tiene que haber alguna operación que permita establecer la existencia de esa práctica la transferencia bancaria pero ahora lo que estamos resaltando que un delincuente brasileño haya dicho esto lo otro oye eso no puede ser la palabra definitiva eso no tiene que ser la palabra definitiva ellos tienen que demostrarlo ahora Luis hay que demostrarlo pero tienen que partir de esa tenemos acuerdos internacionales que él lo dice y hay que demostrar y con eso ya tú puedes condenar eso pidió la sociedad es el inicio la sociedad quería que a los acusados se le encantara ya eso no es lo que ha pedido la sociedad claro lo que ha pedido la sociedad que no dejaran a nadie fuera ni siquiera tiene que ver con el nombre de Pulano o de Mengano la sociedad pide que se elimine la práctica de la impunidad frente a la corrupción precisamente y uno siente y eso se está haciendo realmente estamos dando un salto en ese aspecto no se ha boicoteado yo no lo siento se ha boicoteado aquí hay muchísimos corruptos reconocidos señalados y además que no podrían nunca en la vida por ejemplo demostrar como adquirieron la fortuna que exhiben en este momento eso es verdad pero hay que denunciarlos pero en este caso en el caso de la especie es soborno ley 448 vayan y leanla es soborno por cierto se va a quedar el financiamiento de los partidos en el aire cambio y fuera Maurice Diablo el sol de la tarde de los partidos